Convoca a eventos como esta segunda Bienal de Artes Plásticas, Kiara Lubic, que tiene como fin, con ello intentamos, movilizar a la gente. No solamente movilizar a la comunidad artística del Zulia, digamos a los artistas profesionales, sino también a quienes se están formando como artistas, e incluso aquellos que se sienten artistas crean obras por su gusto, por su propio gusto. Hoy es un día de alegría. Esta idea de la Bienal de Artes Plásticas en honor a Kiara Lubic nació en el 2009, cuando al año de la partida para el cielo de Kiara Lubic, la universidad quiso seguir el homenaje que le viene rindiendo desde el 2003. En el 2003 la universidad le confirió un doctorado honoris causa a Kiara reconociendo que ella era un aporte para la humanidad, porque entabla puentes de diálogo, porque a través del arte llama al artista a dar lo más bello que tiene, que es su alma. Quiso continuar este homenaje cuando ella murió al año de su muerte, instituyó la Bienal. En esa primera convocatoria, en el 2009, quisimos venirnos en medio de la ciudad de la Plaza de la República. Y como fue tan bien, nos animamos a hacer la segunda convocatoria aquí. Y realmente puedo decir que no tenemos para nada que arrepentirnos, porque si el ambiente, la participación es mayor, en el 2009 fueron 94, ahorita creo que están más allá de los 110, no sé, pero hemos sobrepasado la participación. Y ves, he dado ahorita una vuelta, y ves la gente feliz, o sea, proyectada en sus obras. Ciertamente les hemos propuesto un texto bastante elevado, porque ellos tienen que hacer la obra que están haciendo, basados en un escrito de Kiara Lubic que se llama Resurrección de Roma. Es un escrito bastante difícil, muy profundo, no sé cuánto lograrán captar, pero al menos siento que está la intención, que lo están haciendo, conversando con algunos de los estudiantes de la Julio Arraga, en otras escuelas, me decían que efectivamente tiene muchas imágenes, pero que sienten que tiene tanto que dar, es como un respiro, como darle algo a la humanidad diferente, ¿no? Gracias.